Canal del ECO, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, acá estamos. Bueno, queriendo charlar contigo como hombre relacionado a todo lo que tiene que ver con la actividad física, bueno, como gran kinesiólogo, contanos un poco, bueno, algunos consejos de cómo prepararse para los ejercicios del verano, Junis. ¿Cómo estás? Y en la vida cotidiana nos encontramos con algunos problemas. Uno de ellos es que quieren hacer todo el ejercicio el primer día. Entonces hay una cuestión de mal manejo de la progresión o de respetar que los primeros días que uno se empieza a mover luego de mucho tiempo de inactividad, el cuerpo tiene sus olvidos. Entonces hay una condición que se llama dolor muscular post esfuerzo, que normalmente no se percibe cuando uno está haciendo la ejercitación porque está en caliente y porque no ha logrado desencadenar los procesos inflamatorios y reparadores que se generan después. Y cuando la persona se enfría esa noche o al otro día a la mañana, aparecen un millón de dolores que hacen que las personas se asusten, abandonen, inclusive en casos muy graves requieren hasta tratamiento. Entonces yo un primer consejo simple es empezar de a poco, empezar con una actividad que la percepción de esfuerzo sea de leve a moderada, nunca de moderada, intensa. Y que aún dentro de la ejercitación uno se perciba más que una sensación aceptable de cansancio. Cuando en esos primeros entrenamientos uno por la motivación llega a entrenar de forma más, podríamos decir, volumétrica durante más tiempo, más kilómetros, mayor peso, que eso sería la intensidad o caminar a más velocidad que la que habitualmente hacemos, o correr de golpe o empezar una actividad nueva que no habíamos realizado antes, ahí hacemos macana. Porque cuando en esa primera clase o primer clase uno logra sentir un esfuerzo de moderado a intenso, cuando te enfríes bien el palo, entonces yo creo, y no hay forma de anticiparse a eso que no sea con la moderación. Porque, por supuesto, si ya uno llega a sentir dolor en ese primer entrenamiento, el dolor posterior cuando te enfríes seguramente va a ser muchísimo, pero la gran mayoría no siente dolor, siente un cansancio importante y motivado por la transpiración y porque ven que creen que están gastando mucho porque están transpirando mucho. Y ese sería uno de los problemas que estaría bueno mencionar, es que ahora con esta condición de calor y de humedad, tal vez los mecanismos de regulación de la temperatura hacen que uno transpire mucho. Y transpirar mucho no es equivalente a la cantidad de grasa que yo estoy gastando. Puedo estar transpirando mucho porque estoy expuesto a demasiada temperatura ambiental o porque mi cuerpo está generando demasiada temperatura. Y lo que puedo hacer es deshidratarme más que realmente quemar grasas o potenciar los músculos, cosas que son más saludables. Entonces, ahí viene otro problema que siempre hay que tener en cuenta a la hora de entrenar en verano, de entrenar en calor, que es el tema de la hidratación. La hidratación previa, la hidratación durante el ejercicio y la hidratación posterior al ejercicio. Ya que no hay salud, no hay ninguno de los resultados que esperamos del entrenamiento si nosotros no estamos correctamente hidratados. Esa boca seca, pesada, cuando uno va a hacer pis que sea demasiado oscuro, como un olor fuerte, son indicadores que pueden darnos un indicio de que podemos estar parcialmente deshidratados o deshidratados. Y por supuesto, la incapacidad de regular la temperatura, el dolor de cabeza. Hay otra serie de manifestaciones que nos pueden también anunciar que estamos cometiendo algún error. Y después, el manejo del calor mismo. Correcto. Hizo referencia, Roberto Junis Páez Ruiz, a lo que es la hidratación previa, y es quizás algún paso que muchos dejan de lado. Se hidratan durante la competencia, después, pero no antes. ¿Qué es la recomendación en este sentido? Mira, por supuesto, la recomendación es que se pongan en manos de profesionales. Muchísimas personas creen que por una cierta idoneidad, porque corrieron toda la vida, porque toda la vida hicieron ejercicio, eso los capacita para manejar la alimentación, la hidratación, la programación del entrenamiento. Eso es incorrecto. Hay personas que han estudiado, que han llevado adelante una carrera, y que tienen una experiencia propia y previa, para poder ayudarlos en ajustes específicos. Porque depende de las características corporales del individuo. Depende de las características alimentarias del individuo. Hay personas que, por ejemplo, toman mucho mate, o algunas bebidas que puedan ser parcialmente diuréticas, y a lo mejor creen que porque se tomaron dos termos, están correctamente hidratados, y a lo mejor el resultado de tomar esa bebida, que puede estimular que uno excrete más líquido del que consumió, está al final más deshidratado que hidratado. Entonces, esos son los errores comunes, sobre todo, que pueden haber en nuestra cultura. La creencia de una cierta idoneidad por haber hecho mucho la actividad y los hábitos culturales que tenemos. Entonces, es muy sencillo. Si entran en internet y ponen hidratación recomendada por peso corporal, te va a dar las famosas dos litros, dos litros y medio por día, que es más o menos lo que por tabla o recomendaciones generales se dice. Pero eso hay que tener en cuenta, ¿qué come? Si come con una bebida alcohólica o no, si come con jugo, si el jugo es un jugo liviano de frutas naturales o un jugo con mucho azúcar o muy saturado. Hay muchas cosas a tener en cuenta. De cualquier manera, dicho esto, de que consulten a una persona capacitada que los pueda ayudar con esto, es muy sencillo. La deshidratación o la hidratación, cuando uno percibe sed, puede llegar a ser tardía, puede ser que ya yo esté parcialmente deshidratado. Entonces, hay que tratar de tener la hidratación, sobre todo esto por el tema de la pandemia, que uno debe, se aconseja que cada uno ande con su botellita y su propia hidratación y que no esté esperando consumir lo que el lugar le dé. Pero una persona, por decir una pavada, demasiado, una reducción, pero muy grande, es que dos litros, dos litros, tres y medio de líquido debería consumir por día, que cuando va a ser pis debería ser claro, límpido, y no deberíamos tener esa sensación de boca seca. Y eso, por supuesto, está en relación, si tengo más exposición al calor y he estado transpirando durante más tiempo, entonces esa hidratación se aumenta. Si por el contrario, he estado en un lugar fresco y yo he estado sin mucha actividad, a lo mejor eso se contrae, pero teniendo esta idea de no tener la boca seca, de no tener malestar general, de caimiento, dolor de cabeza, son cuestiones simples que las personas pueden por lo menos aplicar para no cometer el error más amateur. De hecho, esto, a la hora de alimentarse correctamente hay que ver un nutricionista, a la hora de entrenar deben buscar un profesor de educación física, un kinesiólogo, según sea el caso, que los ayude. Me parece que es... Ahí tenemos, te hemos perdido en imagen, Junís. No sé si me ven. No, no te vemos, te hemos perdido en imagen. Ahora sí, ahora sí. No, porque me entraron los deditos míos, me empezaron a entrar pantallas de otra llamada y quise cortar y hice lío. Junís, déjanos preguntarte... No sé si con esto más o menos he explicado. Sí, sí, totalmente. Correcto. Otro de los temas que siempre por ahí charlamos contigo, porque, no sé, de 100 personas creo que 90 o 95 personas han sufrido o sufren algún tipo de dolor de espalda, arriba, abajo, al medio, donde sea. Por eso siempre es como una consulta recurrente, es más en alguno de los mensajes que acabamos de recibir también está este tema. Yo no creo que haya un consejo general para todos los que nos duele la espalda, pero si vos tenés, digamos, algunas técnicas o algunas recomendaciones en este sentido. Mira, hay dos cosas. Lo conocido ya muy instalado y lo nuevo. Lo conocido ya muy instalado, yo le digo las tres Fs, que flaco, fuerte y flexible. Cuando uno, la mayoría de las personas que uno trata por dolor de espalda, es frecuente encontrar déficit de la movilidad natural de la columna vertebral. Imagínate que la evolución nos puso 32 vértebras. Entonces, ¿para qué puso tantos huesitos seguidos si no es para que se mueva bien y para que se mueva en todas direcciones? Entonces, las actividades que son muy restrictivas de la movilidad, que favorecen el desarrollo de acortamiento, de las estructuras, de rigidez de las articulaciones, afectan la movilidad del raquis. Y esa movilidad alterada puede llegar a ser un factor de riesgo importante. Después, la disminución de la fuerza, que también la limitación de la movilidad. Y a veces simplemente le da, se estima que entre los 30, 40 años y los 60 años podemos llegar a perder entre un 30 y un 40% de la masa muscular. Entonces, y es una de las edades donde más frecuentemente se produce el dolor de espalda. Por ende, el deterioro de la fuerza muscular, especialmente de aquellos músculos que movilizan la columna vertebral y que soportan el peso corporal, es un factor de riesgo importante. Y por supuesto, el sobrepeso. Porque si una de las funciones de la columna vertebral es soportar el peso corporal, cuanto más peso tengamos, mayor sobrecarga fisiológica hay sobrepeso. Entonces, cualquier persona que tenga dolor lumbar, sobre todo cuando es crónico, que es totalmente distinto que el agudo, cuando me agaché de golpe, levanté una fuerza, o hice un esfuerzo extraordinario, como una mudanza, me dio por pintar la pileta, no sé. Hice algo extraordinario y desarrollé un dolor muscular que tiene una causa muy ubicable. A veces simplemente descansar, esperar dos, tres días, máximo dos, tres semanas, la mayoría de las lumbalizas agudas se autolimitan sin necesidad de tratamiento. Pero cuando el dolor ya no se fue, esperé, tomé los antiinflamatorios, no se fue, hice unas sesiones de kinesiología, no se fue. Entonces hay que empezar a pensar que ese dolor se está cronificando y ahí es donde estas variables, el manejo de estas variables es muy importante. Perdón, hablaste de lo conocido. Bueno, hablaste de lo conocido, de lo tradicional, pero como que dabas pie a algo más. A otra cosa. A ver. Lo nuevo es las nuevas investigaciones que se han llevado a cabo respecto de la fascia. Ahora, los que digan, ¿y esto qué cosa es? Sí, es lo que iba a preguntar. Para explicarlo, si entran a cualquiera de mis redes sociales, a Facebook o a Instagram, que estoy como Siret, que es el nombre de la empresa, y Roberto Junis, Siret Roberto Junis, ahí van a ver videos míos, imágenes, que se explica un poquito más en profundidad qué es esto. Pero bueno, la fascia es, imagínate si yo pudiera la piel, que es como si fuese un traje, si yo me pudiera sacar la piel, lo que voy a ver es la fascia. Voy a ver una primer capa, que es una fascia superficial, que es como si fuese la segunda piel, un segundo estuche, y debajo de esa va a estar la fascia profunda, que son varias capas que recubren absolutamente todas las estructuras. Todos los huesos del cuerpo tienen una cobertura facial. Todos los órganos del cuerpo tienen una cobertura facial. Todos los músculos contienen a los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, contiene a los nervios. Entonces, la fascia es como si fuese, no sé, la estructura universal, que está en todo el cuerpo, conecta todo, cubre todo. Entonces, es ricamente inervada, tiene muchas terminaciones nerviosas. Y hoy, esta nueva forma de observar y de analizar el cuerpo humano, ha traído muchísimas luces respecto de la verdadera causa del dolor en muchísimas de estas patologías, donde los dolores de la columna vertebral, siempre los dolores lumbares y cervicales son los más frecuentes, hoy se cree que todas esas lumbalgias, lumboseatalgias, cervicalgias, un porcentaje muy importante, te digo muy importante, arriba del 80% de esos episodios, pueden tener un componente de dolor que viene desde la fascia, o puede ser exclusivamente un dolor de la fascia, y que se lo ha denominado incorrectamente como contractura asiática, etc. Esto es muy importante. A ver, implica un nuevo modelo anatómico, implica un nuevo modelo biomecánico. Digo modelo, es el parámetro por el cual nosotros los profesionales de la salud usamos como guía. O sea, es como que nos cambian la regla. Como te dicen, vos vas a medir con esto y ahora te doy una nueva. A ese punto de importante, o sea, hay un nuevo modelo biomecánico, ese modelo de músculos, tendones y huesos, viste, uno va al traumatólogo y sale con una respuesta. Es ócio, tu dolor, ah, no, es ócio, es articular, es muscular. Es como que la respuesta que uno siempre trae. Uno nunca sale habiéndote dicho, tienes dolor de la fascia. Por supuesto, hoy sí está sucediendo. Hoy uno sí va al médico y se empieza a escuchar estos diagnósticos de síndrome de dolor miofascial. Pero es importante para los pacientes. Un buen dato es si en la zona que me duele, si apenas yo me rozo así, o toco sin ejercer mucha compresión y duele. Eso es una de las características que tiene el dolor de la fascia. A veces los bordes son difusos. Por ejemplo, cuando yo me muevo y tengo algo quebrado, por decir una normalidad, cada movimiento me duele, suelo andar peor si me muevo. Sin embargo, el dolor de la fascia, como cuando se calientan, se ablandan y deslizan, esas capas deslizan mejor. Es un paciente que está peor en la cama y que empieza a andar mejor cuando se mueve. Por ahí los primeros pasos del día, cuando hay dolor en la fascia plantar, en la rodilla, en la cintura, viste, echarse hacia adelante a lavarse los dientes. Cuando hay dolor en frío que mejora con el movimiento, es una de las características que yo podría sospechar que puede tener dolor en la fascia. ¿Qué pasa? Estos recorridos de la fascia contienen y se superponen al recorrido famoso, por ejemplo, el nervio ciático. Entonces hay un dolor de la ciática provocado por la hernia discal famosa o la protusión, el pinzamiento, que irrita la raíz nerviosa y da dolor en la cintura, el glúteo que corre por toda la pierna. Pero también la fascia, por arriba de ese nervio, puede estar alterada y el dolor provenir de esa estructura y requerir un tratamiento diferente, una hora diferente. Y es lo que sí, o sea, lo que te acabo de decir me da pie, que sean nuevas investigaciones en las que se cree que ya es obsoleto seguir pensando solo en la contractura, la tendinitis, etc. sino que hay que darle lugar a dolor proveniente de otras estructuras como la fascia. También hay nuevas técnicas. Por ejemplo, el año pasado yo se... Perdón. Iba a preguntarle, estamos medio complicados con los tiempos, Junis, iba a preguntarle acerca justamente de los resultados que se logran con este tipo de tratamientos. Bueno, la recuperación que tiene ese paciente. Lo primero es que cualquiera que te eche mano está tocando la fascia, lo sepa o no lo sepa, no puede evitar tocarla. Ahora, que yo manipule la fascia es lo mismo a que yo esté haciendo un tratamiento específico con un método certificado, con respaldo científico, no, no es lo mismo. Hay métodos, los que más se conocen en el mundo son la liberación miofascial, la inducción miofascial, que son creados por distintos autores, o la manipulación facial, que es en la que yo estoy certificado, somos muy pocos en el mundo, que es un método de unos creadores italianos, esteco de apellido, por eso se llama manipulación facial del método esteco, lo pueden buscar en internet. El año pasado nosotros certificamos para que tengas a la fecha, y aún con todas las restricciones de la pandemia, etc., ya atendimos a 134 pacientes con ese método, y más del 80% de los pacientes tuvieron el alta entre 3 y 5 sesiones. O sea, te estoy hablando, piensa cuántas sesiones de quinesiología habitualmente toma tratar estas cosas, y te estoy hablando de que los tratamientos pueden ser enormemente efectivos, pero tiene un método específico, con una certificación para poderlo hacer, y la aplicación del método científico, hay una consulta en la que se revisa el cuerpo entero, se interrían todos los antecedentes de la persona, además de eso, se hace una exploración con movimiento, se hace una exploración palpatoria, en la cual uno es capaz de determinar dentro de esta estructura facial, cuáles son las secuencias o las líneas que están alteradas, y después se ejerce una técnica específica, de manipulación de puntos específicos, que son los que están de alguna manera afectados, que generan la famosa liberación de esa fase hacia el alivio del dolor. Junis, mirá, te pido disculpas. Es enormemente efectivo. Bien, hay algunos mensajes que no vamos a tener tiempo para responderlos, pero si te parece rápidamente Rodolfo nos lo lee. Buenos días, muchos saludos, felicidades para el genio, con mayúscula de Junis, dice Silvina González por acá, alguien que dice que es un profesor, como explica Junis, se entiende todo, y también dice genio como poco Junis, un abrazo gigante, dice Ricardo Abrán, y otro mensaje por acá, bueno, alguien que pregunta, una persona con problemas de columna, es normal que le hagan 20 bloqueos y que siga peor que antes, se preguntan por acá, porque y consigo... 30 segundos, Junis. No, no, no es normal, no es normal. O el diagnóstico no es el correcto, y con esto no quiero ser hiriente sobre la persona involucrada. Es que si yo establezco un diagnóstico, y creo que la intervención debería dar un resultado esperado, algo está pasando, o el diagnóstico no es el correcto, o la intervención no tuvo la ubicación o la dosificación correcta, o a veces la problemática de la persona supera la potencia terapéutica de la aplicación. Pero lo que sí es que no puede, o sea, locura es repetir lo mismo y esperar un resultado diferente. Si ya ha hecho tantos bloqueos y sigue sin resultados, yo creo que es momento, con todo el respeto del mundo, de buscar una segunda opinión, o de buscar unas nuevas alternativas terapéuticas que puedan ayudar, por lo menos, en nuevas luces para el tratamiento de esa condición específica. Lo haría con un paciente mío, o sea, esto es casi lógico. Si yo vengo interviniendo en un sentido y no logro el resultado esperado, hay que intentar traer luces y nuevos caminos para ver a qué se puede sumar. Junis, te agradecemos mucho. Tenemos que saludarte deseándote feliz año, Junis. Por favor. Que entren a las redes sociales y que vean los videos, para que es muy importante crear conciencia, que la gente entienda que tal vez su dolor tiene una explicación diferente y que tal vez puede llegar a tener una solución rápida y efectiva, y también a otros no. Pero para eso estamos los profesionales de la salud para tratar de llenar esos espacios con nuestro desempeño. Así que, nada, feliz año para ustedes y para todos nuestros oyentes. Junis, abrazo grande. Gracias. Por favor, feliz año. Igualmente para vos y para toda tu familia. La verdad que es un gusto escucharlo, como decía un oyente, es cierto, es un docente, ¿no? Y con la pasión que lo hace. Con la pasión que lo hace. Bueno, vamos a cerrar el espacio del desayuno y seguimos en Tandil Despierta. La usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios.